Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha denegado las medidas complementarias que la Junta quería implantar en las residencias de mayores para evitar más brotes de coronavirus. Paula Pardo, cuéntanos. Pues sí, Chave, a pesar de que prácticamente el 100% de los residentes y trabajadores de las residencias de mayores estén vacunados, la Junta quería implantar más medidas para prevenir que se disparasen los brotes por coronavirus. Por eso la viceconsejera Ana Saavedra lamenta que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha las haya denegado. Algunas medidas seguirán en vivo y las complementarias lo harán hasta este 20 de agosto. La situación en las residencias está controlada. Hay 29 brotes y 235 residentes contagiados en toda Castilla-La Mancha. Sin embargo, gracias al papel de las vacunas, la situación está muy lejos de ser la del año pasado.